La ingeniera Adriana Bandera El Agro, Farmagro, Fertiza, Importador Alaska, Insu Semillas, Interro, Sabre, Semillas Capello, Sur Semillas y Singente. Desde nuestra fundación en 1999, la Asociación Ecuatoriana de Productores e Importadores de Semillas del Ecuador, Ecuador, ha trabajado para fortalecer el sector agrícola del país. Este año conmemoramos 25 años de dedicación y esfuerzo. Y no podríamos estar más orgullosos de lo que hemos venido logrando juntos. Expocampo 2024 no solo representa un espacio para exhibir productos y tecnologías, sino un encuentro donde la innovación y el conocimiento se comparten. En esta segunda edición, hemos reunido a 54 empresas, de las cuales 21 presentan parcelas demostrativas con cultivos vitales para nuestra agricultura, como arroz, maíz, sorbo, hortalizas, pastos tropicales y más. Estamos aquí para apoyar a miles de agricultores que, como ustedes, son el motor de nuestra economía. Durante estos tres días, tendrán la oportunidad de explorar nuevas tecnologías, intercambiar experiencias y aprender de las mejores prácticas en el campo. Además, me moció denunciar que contaremos con una feria gastronómica de Rocafuerte, creando oportunidades. Este espacio no solo deleitará sus paradares, sino también resaltará la riqueza cultural y gastronómica de nuestra región. Quiero agradecer a nuestros aliados, el Ministerio de Agricultura, Van Ecuador, la Prefectura de Manaví y la Alcaldía de Rocafuerte. Su respaldo ha sido clave para convertir esta visión en una realidad. Finalmente, los invito a aprovechar al máximo esta experiencia. Conecten, aprendan y, sobre todo, celebremos juntos el esfuerzo de nuestros agricultores. Un gran agricultor elige, verifica y siempre. Juntos, sigamos cultivando el futuro del agroecuatoriano. Gracias. Gracias.